Hoy la vacunación antigripal es fundamental que todos los grupos de riesgo puedan acceder o puedan vacunarse. En realidad el acceso se posibilita a través de todos los centros hospitalarios, centros de salud del país, para que los grupos vulnerables y aquellos definidos como grupos de riesgo puedan acceder a la vacuna. El hecho de estar hoy acá en este espacio también tiene que ver con la protección a un grupo de riesgo, como es el de los trabajadores de la comunicación, que están en contacto con distintos grupos de riesgo, en distintos ambientes, ámbitos, ámbitos cerrados, y están expuestos a la posibilidad de contraer el virus de la gripe. Porque hay una mutación de los virus, los virus tienen esa propiedad de mutar y de cambiar de año a año, de modo tal de que siempre los laboratorios tratan de tener la última mutación para ser realmente efectivo y brindar la cobertura inmunológica que debe tener la persona. La experiencia que tenemos desde la pandemia del 2009 a la fecha es que esto ha sido altamente efectivo, que ha reducido en forma significativa los casos de gripe y que no hemos tenido mortalidad por gripe H1N1 o H3N2 o influenza B. De modo tal de que lo que estamos tratando es justamente trabajar desde la prevención, generando la posibilidad de una respuesta inmunológica frente a la posibilidad de la circulación del virus o del contagio. Hay laboratorios nacionales con laboratorios también internacionales, porque estamos trabajando en el desarrollo de la vacuna propia, de modo tal de que son los laboratorios que tienen responsabilidad de generar y de producir la vacuna en el país, que ya se está en una etapa muy avanzada, lo que están proveyendo a su vez y desarrollando estas vacunas, que es la que estamos colocando en este momento.